Señor Alanders come sano, cocina caliente, y Harris es su novio Y tiene un gran pen en la pasta rica, la pasta está muy bien, pues no la desayuno Tiene sabor a miel, es dulcecita, melosa, sí señor, y no huele tan rico Como mi gran mojona me llamaban, cuando pequeña fui, pues no tengo paraguas Me mojo el pistola, es pistolero, monta su caballo, y a mami no le gusta Porque su pendejoven es el chico, que quiere su mamá, un chico que no llora No acaba de mamar, es el chifrío, y onda hasta bajar Si a ustedes no les gusta, pa'l carajo se van Gracias Wendy, no llames ni esperes llamada